Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoran. Gloria a Dios. ¿Y qué es adoración? La adoración no es una tarea o un deber. Es la respuesta de un corazón apasionado por Dios. Un corazón que está agradecido por quien es Dios. Un corazón que está agradecido, aunque no tenga todo lo que quiera. Gloria a Dios. Y este versículo que acabamos de leer, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y ella le decía, me parece que eres profeta, pero nuestros ancestros adoraban en este monte. Y ustedes nos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, óyeme, va a llegar la hora que cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adoren al Señor. Porque la hora que ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Dónde se debe adorar? Pregúntele a Pablo y Silas que estaban encarcelados. Que estaban atados con sus pies con cepos, azotados en gran manera. Y a medianoche, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a cantar himnos. Comenzaron a adorar al Señor. Así que si hoy te sientes atado, si hoy sientes que estás enfermo, que estás aquí porque dijeron noche de gloria. Adoración, solo adoración. Y tú dijiste, yo voy a entregar mi adoración al Señor. Aleluya. Yo quiero que tú me acompañes en una oración. Y que como Sadrach, Mersat y Abelnego. Cuando le dijeron que se postraran a adorar la estatua. Le dijeron, no, adoraremos a nadie que no sea a Dios. Gloria a Dios. Toda la iglesia aquí presente ora y dice, Señor, no adoraré a nadie más que no sea a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, estamos en tus manos. Hemos venido a adorarte. Hemos venido a entregarte adoración y solo adoración. Con un corazón agradecido. Un corazón que reconoce que tú eres fiel. Un corazón que reconoce que tú eres fiel y que para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy adoramos aún en medio de nuestra cárcel. Y creemos que las cadenas son rotas en el nombre poderoso de Jesús. Y todo aquel que ha venido a recibir algo del Señor, adoren. Solamente adoren. Como dice el tema, adoración, solo adoración. Adoren. Adoren. Solamente adoren. Adoren. Adoren.